y bueno las tengan amigos de youtube yo soy Andaya69 en este nuevo videito para el canal donde les voy a mostrar primero antes que nada vamos a hacer un tutorial de cómo hacer las carátulas en photoshop pero antes les voy a mostrar los nuevos adquiridos de la colección de este mes prácticamente de esta semana como lo quieran ver bueno para empezar tenemos aquí el dragon ball z el legado de goku está en inglés es original está muy bien yo lo tenía pero pues me cayó junto con toda la colección de un chavo que tenía el legacio foco 2 que es el que más jugó decía que era su favorito y el legacy of goku views el buff furies más el gt este cartucho trae dos juegos me encantan los que traen dos juegos me gustan también me cayó una joyita no es mal juego pero tampoco es el mejor de megaman pero es uno de mis favoritos ya que es uno de los primeros que jugué en un emulador el megaman y más me encanta usar a base aunque sea prácticamente imposible terminar el juego con él y también me cayó un multi juegos sólo 37 juegos de game boy advance de hecho vamos a hacer la carátula de este juego sólo 37 juegos de game boy advance y trae un montón de mes por eso lo encontró lo agarre no sabía que iba a traer sólo vi que era un multi juegos pero al limpiarlo y todo que funcionó pues me encantó y ahora les voy a mostrar de los cuales ya tengo carátula porque son los que me cayeron primero tenemos el pack un jueguito de plataformas van a estar teniendo las imágenes a un costado un poquito de plataformas de una serie bastante interesante ya tenemos lista su carátula spider-man el primer spider-man de hecho el multi juegos trae el 3 así que ya tenemos el primer spider-man aquí y creo que tengo no no tengo el 2 me falta el 2 espada mandos y el 3 prácticamente también me cayó un juego bastante genial que es el que quiero con él quiero armar una pequeña arcade con el game boy color espero por favor amigo de facebook que subas un vídeo de tutorial de cómo hacerlo y bueno tenemos acá el defender está bastante bueno e interesante este jueguito es no es de los clásicos clásicos porque hay una versión de los clásicos de nes este no es de los clásicos pero trae una versión clásica del juego se atrae 22 otras versiones del juego es como el pacman colegio más o menos me encantó otro juego que me gustó mucho ya que es como una continuación espiritual de otro juego que nos encanta a todos el boxing como el boxing favor y va a ser una tontería el boxing favor es una continuación espiritual del punch out bastante bueno el jueguito un poco difícil una sorpresa para mí que de verdad no esperaba nada de este juego y me sorprendió gratamente el ti como yo le digo este juego se llama de estos monia tiger brush rescue está muy bueno la verdad vas adquiriendo poderes conforme vas avanzando estilo metro baña o mega man como lo quieran ver pero tienes es un es un boomerang que tiene varios poderes diferentes tiras uno que se multiplica a uno que explota y es plataforma o sea está bastante bastante bueno otro juego bastante clásico que me cayó fueron este gumblet and rampart creo que fueron juegos son juegos viejos pasados a la gameboy advance muy bueno muy 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 bueno son de estrategia me cayeron también un montón de 10 y 3ds 2 me cayeron de 3ds si les gusta todo esto les voy a estar trayendo constantemente los juegos que me caigan semanal tal vez no me queden tantos a la semana pero tal vez cada dos o tres semanas hacer un videito de estos tenemos este jueguito que me encanta también me gustan los juegos que simulan el 3d en la gameboy advance este juego lo hace smugglers room muy difícil de pronunciar pero me gustó mucho porque de hecho salió para gamecube también ultimate spiderman completando colecciones de spiderman este igual salió en la gamecube me encanta este jueguito también no sé a pesar de que a veces no son juegos tan buenos como como estamos acostumbrados son juegos son juegos que entretienen y lo que me gusta a mi es eso que me entretengan un rato el increíble hulk este lo ansiaba porque igual fue uno de los primeros que jugué en un emulador y bueno eso fue lo que cayó esta semana y bueno ahorita nos vamos directo a el tutorial de como hacer estas mismas carátulas bueno en este caso pronto vamos a hacerla de multijuegos como les había dicho en photoshop es algo bastante cortito así que espero lo disfruten dejan su like su comentario y nos vemos hasta luego bye muy bien vamos a empezar con el tutorial para hacer nuestras propias carátulas para nuestros cassettes en esta ocasión les voy a enseñar como hacerlo con una carátula que yo hice bastante sencilla que fue la de 160 en uno que conseguí simplemente coloque las carátulas de los juegos que trae y pues coloque este de mario bros porque pues es como que lo más representativo de los mes y ya le puse 160 en uno, 7 juegos de limbo y advance y 153 de los mejores juegos de mes hasta aquí lo pues hice así que parte de nuevo es que simplemente pueden descargar la imagen de lo que es 2B como estos otros de acá están descargadas de doble simplemente le dan a copiar y aquí le dan ctrl v ctrl v y ya damos ctrl t para poder ajustar un poco mejor el diseño de nuestra carátula una vez tengamos ya listo el diseño de nuestra carátula justo como lo queremos le damos aquí a la palomita de arriba y ya tenemos hecha la primera parte ahora sí falta ponerle el dorso lo que vamos a estar viendo siempre siempre entonces vamos a ponerle igual ctrl t lo ajustamos al tamaño que queramos más o menos así yo lo quiero y listo ya tenemos nuestra carátula ahora que hacemos para salvar le damos a ctrl ctrl alt s ctrl alt s sirve para guardar cualquier cosa que hayamos hecho en esta ocasión pues yo lo pongo en lo que es una carpeta separada de todos los libros y hay que guardarlo en JPEP listo como pueden ver ya tenía hecha esta carátula así que lo vamos a dejar la que yo no volviera a hacer para que vean otra manera de hacerlo directamente es la de tetris en esta ocasión vamos a cambiar lo que son los levels de Game Boy Advance entonces para eso nos dirigimos a esta parte y en la parte donde está la barrita del desplazamiento buscamos nuevo Game Boy y desactivamos el modelo que deberá y aquí tenemos el modelo que deberá y aquí también tenemos el modelo en Poli así que nada más es activar y desactivar el único que tenemos que mover y pues repetimos el proceso en esta ocasión muy bien para hacer esta vez la parte de Game Boy Tetris vamos a copiar la imagen que ya tenemos descargada o guardada que queremos hacer apretamos ctrl V ctrl T ahora ya podemos mover y agrandar como queramos la imagen en este caso la vamos a agrandar para ajustar al tamaño que queremos yo normalmente dejo que la parte donde dice Game Boy quede después de estas líneas azules para poder cortarlas después de poder ponerla ya como queremos que esté le damos aquí a la palomita con la herramienta selección seleccionamos hasta la línea azul le damos a suprimir se borra Game Boy por completo para poner esta parte de arriba donde dice Game Boy es muy simple en la parte de aquí donde están todas las capas simplemente seleccionamos donde dice logo de Game Boy copia y logo de logo Game Boy y deseleccionamos el de Game Boy Advance chico y el logo de Game Boy Advance y listo ya quedaría de esta manera ahora para conseguir lo que es el logo de Tetris simplemente buscamos el logo de Tetris simplemente buscamos logo Tetris TNG lo vamos a buscar lo vamos a buscar nos vamos a imágenes nos vamos a imágenes y nos buscamos un logo que sea de nuestro agrado por ejemplo podríamos agarrar este pero pues yo quiero el mismo que tiene nuestra carátula siempre me gusta agarrar los mismos que tiene la carátula es cosa mía y ya nada más le vamos a guardar hay muchísimos logos de Tetris hay muchísimos logos de Tetris como pueden ver pueden utilizar simplemente de que más le quieran lo guardamos se guarda como PNG imagen sin fondo vamos a buscar vamos a ser guardado la imagen simplemente la agarramos y la jalamos hacia donde está nuestro proyecto y la vamos a soltar en medio de la página está cargando el momento porque estoy grabando y me hace mucho la pobre compra simplemente ajustamos la imagen esperamos a que la flechita cambie a que da vuelta para que dé la vuelta y pues ya acomodamos nuestro logo como nosotros queramos normalmente las líneas azules indican en donde empiezan los dobleces entonces tratemos de que quede dentro de esas dobleces ya está, tenemos el logo autocrítico podemos mover si queremos simplemente seleccionamos el la herramienta para mover y listo ya lo tenemos listo con los logos de Benvoid todo listo ahora siguiente agarramos control al S perdón, control al S disculpen el error control al S para guardar nuestro archivo recuerden el formato JTF yo lo guardo en una carpeta especial como ven había hecho una de Tetris pero tiene los logos bien muy advanced y no quiero que tenga los logos en el manual así que simplemente voy a dar a sobreescribir archivo y listo ya tenemos nuestra nueva portada para hacer una de nueva simplemente vamos a suprimir y suprimir y se quitan todas las imágenes que pusimos arriba y ya podemos empezar con una nueva carácula así que ahora yo me despido hasta la próxima hay recuerden que para imprimir mis contenidos de estudio recuerden que para imprimir esto es un cacho delgado yo lo manejo por tabloides me cae el 8 por 8 por hoja más o menos si no me equivoco así que pues vayan haciendo sus carátulas para sus portadas y recuerden que esto va en caja de caseta bueno, ahora sí, hasta la próxima bye gracias